El siguiente paso después de echarla en la mezcla que hemos preparado es ponerla en la pared. Un paso de rastil lo ponemos en forma de curvitas como ustedes pueden ver ahí. Lo ponemos en plástico y lo vamos pegando. Pobre perrito, pobre animal. El siguiente paso es ahora pegar la mayólica. La otra vez en el que les hemos enseñado, de una manera derecha. Ahorita se le falta un poco tanto. El siguiente paso es. y luego volvemos para asegurar que quede bien pegado y luego ponemos la primera mayólica en las paredes y luego ponemos el clasón y luego ponemos las paredes y luego ponemos el clasón y luego ponemos la segunda mayólica y luego ponemos yo creo que là medimos el siguiente paso amigos, habíamos puesto la mayólica es medir más o menos la misma medida que va a poner la otra mayólica con la mayólica Y ya me ya desamos la medio leco, la mezcla pegamento. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así nos queda bien pegada nuestras dos mayólicas primeras que hemos colocado. Nos quedarían dos más. Lo tenemos con el trapo para que quede bien. Crees? ¿Cuál número es? A mírate del 2. Ahhhh.. El rojo, el rojo. ¿Qué número es? 10 parece que fuera 10 centímetros ¿Qué dice? 21, 0, 1 Ya, por eso, pero yo le he cortado esto porque pero esto, esto, esto me está marcando 10 centímetros 2 metros 10 Olvídate de arriba, ese es americano eso, mírate, ese tú siempre mides centímetros, esos son centímetros 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros 6 centímetros, 80 centímetros 8 centímetros, 10 centímetros acá son 10, pero yo le he cortado así pero ya no están abarrando ni bien ya, pues yo he agarado uno que se no me ha logrado, le he cortado para ya no estar así abarrando si no pongo así nomás ya y lo mío, pues, es 10 centímetros y ahora mide ese es el tímido, es el tímido ¿Y de largo? Ya, ya, ya tiene 40 ya lo mío haciéndote a través de esa basura se me se comienzan a 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 hay un palito que se ha quedado solo pero está llorando el pobre y ahí está 10 centímetros ya, ya 10 centímetros esto mide 10 y este mide 40 de largo tenemos el ancho y el largo para saber cuánto tenemos que poner la mayúscula así como estas dos queremos pues, ¿tame? Ya a medida centímetros a medida y a medida que hay a medida pongo un perdón y ahora ya ponlo ahí corte ya sabes tuyo ponlo ahí siempre ya agarra Arrozito, espérate.